Hola, bienvenidos una semana más al nuevo informativo de Más Palomas New, donde les invitamos a conocer toda la actualidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy, 10 de octubre de 2021. Comenzamos. La Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lanza una campaña de recopilación de imágenes por el 60 aniversario del poblado de San Fernando. Esta acción forma parte de la conmemoración del 60 aniversario del poblado de Más Palomas, que se celebrará el próximo 20 de noviembre en un acto enmarcado en las terceras jornadas de etnografía y folclore raíces organizadas por la Concejalía de Cultura a través de la Escuela Municipal de Música. Estas son las declaraciones de la concejal del área, Elena Espino. La Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico lanza una campaña de recopilación de imágenes por el 60 aniversario del poblado de San Fernando. Los interesados pueden presentar fotografías físicas en el Centro Cultural Más Palomas o escaneadas y enviar al correo cultura.participacion.com hasta el 3 de noviembre. De las recibidas se seleccionarán algunas para una exposición que se mostrará en el mes de noviembre porque formará parte del proyecto Raíces y del acto de conmemoración por el 60 aniversario del poblado de San Fernando. Y desde esta misma Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico comenzó en Tunte el primer paseo cultural Cupacán, una ruta cultural para conocer el patrimonio geológico, artístico, etnográfico, documental e histórico del lugar. El 30 de octubre se hará un recorrido por Aldea Blanca y Juan Grande y el 27 de noviembre por Castillo Romeral y Las Salinas de Abajo, ambos en el municipio de San Bartodomé de Tirajana. El 22 de enero del próximo año se hará un recorrido por Santa Lucía de Tirajana y las jornadas concluirán el 19 de mayo de 2022 con la conferencia La Parroquia de Sardina, Apunte Histórico, en el municipio de Santa Lucía. El sábado pasado comenzamos en Tunte el primer paseo cultural Cupacán, una ruta cultural para conocer el patrimonio geológico, etnográfico, documental e histórico de la zona, guiados por expertos en patrimonio cultural, realizaron diferentes paradas en los lugares más emblemáticos de la zona. El Centro Cultural del Tablero acogía esta semana la presentación del libro ¿Cómo ser feliz? Su autor, Orgiano Ortega, nos dejaba estas declaraciones. Al final, si quieres ser feliz tienes que ir a buscarla, ¿no? Dice que la vida notió todo menos la felicidad, que eso le corresponde a cada uno, ¿no? Bueno, primero hay un punto de partida que estamos dándonos cuenta que el ser humano lleva dos o tres décadas retratándose a medida que ha habido avances tecnológicos, avances sociales, etcétera, etcétera. La presión nos ha podido a todos, porque realmente nos ha podido a todos, ¿no? O sea, sentimos que somos números, sentimos que hay que conseguir retos, sentimos que hay que conseguir resultados y un poco esta sociedad va en esa línea. Ir en esa línea no es malo en cuanto no puedes olvidarte que eres un ser, que vienes a este mundo a sentirte feliz, a ser feliz y no confundir la felicidad con el bienestar, es necesario, por lo tanto, todo eso nos permite bienestar, pero la felicidad es atenderse a uno y saber qué es lo que tiene que hacer primero que nada en este momento de la vida, es decir, ¿sabes qué es lo que realmente quieres? La pasada semana se celebraba la primera edición del TEDxMásPalomas, la primera en la historia del municipio. La concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Elena Espino, manifestaba lo siguiente. El pasado 1 de octubre tuvo lugar la primera edición del TEDxMásPalomas, se trata de charlas que se celebran en las principales ciudades del mundo, impartidas por emprendedores y personalidades conocidas por sus logros personales o laborales. La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria organizó el segundo año consecutivo del Festival Música Pop Rock Fibra Sonora. Esta edición tuvo lugar en cuatro municipios costeros de la isla de Gran Canaria y acabando el pasado sábado en Castillo de Romeral. La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Elena Espino, nos hablaba de estos conciertos. La noche del sábado pasado tuvo lugar un concierto en Castillo del Romeral, el Festival Fibra Sonora, con los grupos Foxy Mamas y Patricia Legardón. Durante la pandemia y debido a la baja actividad turística, la Administración Municipal ordenó la disminución de licencias municipales de autotaxi en un servicio al 25%. Durante los cambios de fase pasaron al 50% que se encuentran actualmente. Ante el incremento de la demanda durante esta última semana, la Consejalía de Transporte ha emitido una circular para que se restablezcan al 100%. La medida será efectiva a partir del próximo 8 de octubre. La pandemia, la lucha contra el COVID, pues hizo que la operatividad de los taxis bajara a un 25%. No había actividad suficiente para tener la flota de los taxis al 100% operativa. A medida que nos hemos ido recuperando, pues se ha activado esta flota de taxis a un 50%, subiendo incluso hasta un 75% en época de verano, volvió a bajar un 50%, pero afortunadamente hemos visto en las últimas semanas que ha ido mejorando el número en el sector turismo, que ha ido aumentando mayor ocupación, mayor actividad turística, y por ello hemos decidido que se active el 100% de la flota de los taxis de San Bartolomé de Tirajana. Todo esto es un claro símbolo, un ejemplo muy claro de nuestra recuperación económica y estamos deseando que siga este proceso para tener un invierno al que estamos acostumbrados a tener antes de la pandemia, antes del COVID-19. También por motivos de pandemia se autorizó con carácter excepcional y temporal la ampliación de bares, restaurantes y cafeterías que solo contaban con autorización en interiores, posibilitando las ocupaciones de parte del dominio público con mesas y sillas al aire libre. Tanto en las zonas peatonales como en zonas de aparcamientos, las terrazas han pasado a ser conocidas como terrazas express. La alcaldesa Conchi Narváez, también titular del área de urbanismo, ha emitido un bando municipal para dotar de mayor seguridad jurídica a todas aquellas terrazas que hacen uso del dominio público por motivos de pandemia. Con esta nueva iniciativa permite a los negocios de hostelería continuar con esta medida excepcional hasta el próximo 31 de diciembre. En relación a las terrazas express, yo creo que lo más importante es decir que la nueva ordenanza municipal establece o nos ofrece una base legal que antes no existía y esto sobre todo es una garantía jurídica para aquellos que deseen hacer uso del suelo público. Además, esto nos va a permitir mejorar la imagen que se traslada al exterior, la imagen que damos en la calle en definitiva, ya que le vamos a dar uniformidad a todos aquellos elementos que se deseen usar o poner en estas terrazas. Todo ello a nadie se le escapa que va a mejorar la imagen, como decíamos, que esto a su vez supone un plus en la imagen que queremos ofertar o que queremos proyectar de cara a nuestros turistas, a todos aquellos que nos visitan, que vienen a pasar sus vacaciones a Maspalomas, Costa Canaria. Además, como no también, de mejorar la calidad en la oferta de nuestra hostelería. Los vecinos de Juan Grande veían esta semana cómo se retiraba el paso elevado, una demanda histórica de la zona y que por fin se hacía realidad, aunque muchos de ellos desconocían qué medidas se pondrían para cruzar esta vía. Estas son las declaraciones de algunos vecinos. Bueno, me parece genial, me parece estupendo, me parece que ya era hora de que la quitaran, que se estaba pudriendo todo. De todas maneras, también te digo, para los inválidos que no tenían forma de cruzar o que lo tenían complicado cruzar, ahora lo tienen más fácil. No hay problema, sino me gustaría saber qué es lo que van a poner. Porque yo no sé si le tengo más miedo a que pongan un semáforo y un paso peatón o a dejar lo que estaba puesto y soldarlo en un par de hierro, ¿sabes? Porque esta travesía, por aquí la gente no pasa 50 ni 60. En la retirada de esta pasarela estuvieron el consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez y la alcaldesa del municipio, Conchinar Paez. Se trata de un proyecto de demolición y reciclado de la pasarela, de un valor de unos 90.000 euros, y que incorpora además la instalación de semáforos y un paso de peatones a la altura de las paradas de Guagua, para mejorar la seguridad de los peatones que pasan por esta vía. Esta vía ha ido perdiendo los últimos 10 años tráfico, en torno a unos 6.000 vehículos diarios, pero en cambio sí hay un uso de más de 300 peatones por hora de los pasos en este tramo que estamos hoy. Con lo cual, la instalación de este paso de peatones resulta prioritario, primero por la falta de accesibilidad que tenía la pasarela, y en segundo lugar, porque el mantenimiento de la misma ya resultaba complejo. Con lo cual, la eliminación de la pasarela, la instalación de los pasos de peatones y la colocación de los semáforos va a mejorar, pues evidentemente, la seguridad de los peatones y también el tránsito de vehículos en la zona. Reiterar la importancia que tiene una demanda antigua, durante muchos años, que a veces, por desgracia, nos vamos encontrando dificultades administrativas. Yo recuerdo, antes lo hablaba con el consejero, de que esto hace tiempo que el Cabildo Gran Canaria y la Consejería de Obras Públicas lo quiere tramitar, lo quiere trabajar, pero a veces dificultades administrativas, incluso la propia renuncia de la anterior empresa judicataria, hace que los procedimientos vuelvan a empezar de cero, lo cual hace todo mucho más lento y más complicado. Pero por fin hoy es una realidad. Ya hoy no tenemos pasarela. Por fin vemos la foto real sin pasarela en Juan Grande. Y desde esta Consejería de Movilidad y Transporte del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez se ha dado orden para poner en marcha dos nuevas líneas de guaguas que conecten de manera directa y sin pasar por San Telmo, los estudiantes del sur de Gran Canaria con el campus de Tafira. En la primera línea estaría el tablero San Fernando Universidad. En la segunda, Doctoral Vecindario Universidad. Estarán disponibles próximamente, mejorando así la movilidad de los estudiantes que utilizan el transporte público para desplazarse hasta la universidad, yendo de manera directa al campus situado en Tafira. Ante esta buena noticia para los estudiantes universitarios del municipio de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía, recordamos que los estudiantes de Mogán no cuentan con ningún tipo de conexión y se tienen que trasladar hasta el Faro de Maspalomas para llegar a tiempo a la universidad. Seguimos en Juan Grande y hablamos con el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Grande Amurga, Óscar López, que nos dejaba estas declaraciones sobre la retirada del paso elevado y las demandas vecinales que aún nos han llevado a cabo por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Sí, creo que estamos de enhorabuena a los que vivimos por esa zona. Es una demanda, como tú dices, histórica, porque ya al menos 10 años solicitando que se desmontase esa pasadera por el establo en el que se encontraba y además porque nadie lo utilizaba. Eso esperamos, que acaben lo antes posible. La verdad es que tampoco sabemos que ya se van a acabar, pero bueno, si sabemos o nos han dicho que no se van a alargar mucho en el tiempo, que dentro de lo que cabe, pues se supone que acabarán pronto con la instalación del semáforo y el paso del peatón y medidas para regular el estrés que vayan a poner por ahí. Con nosotros la reunión fue el día 17 de septiembre. Bueno, pues continuamos en la misma línea de ir haciendo nuestras reclamaciones y de que ya nos puedan también conocer in situ y hablando con todos, cada uno de los vecinos, de cuáles son nuestras necesidades, porque al final no son caprichos ni lujos, son necesidades. Y bueno, nos estamos entrando principalmente ahora con el tema del botiquín, que sigue pendiente, con el tema de la tierra, el problema que tenemos con la tierra y también con el problema de la limpieza y la reubicación de las basuras, que es una cosa también importante para nosotros. Y bueno, después de la infraestructura, por ejemplo, el mal estado, el estado del campo de fútbol y la grada, los vestuarios, etcétera, etcétera, la plaza sin ningún punto de sombra, sin ninguna condición para tú poder disfrutar, los parques infantiles también están fatal. El concejal de limpieza viaria, limpieza de playas, atención y cuidado del litoral del municipio de San Bartolomé de Tirajana, Vicente Herrera Brante, conocido como Tito, estuvo en nuestros estudios haciendo un balance de la gestión realizada en sus áreas. Unas áreas que han sido muy comentadas por redes sociales por los vecinos de nuestro municipio. El balance para mí es positivo en cuestión de la gestión. Alguien no lo ve así. Yo creo que entrando en una pandemia que fue devastadora y es, al día de hoy, estamos levantando un poco la cabeza, no podemos ir a voladores todavía, pero sí es cierto que en cuanto a... en el tema de la pandemia hemos tenido baldeos, tres baldeos por la mañana, baldeos por la tarde, lo nunca he visto. Los pueblos menos, digamos, los más pequeñitos, yo he hecho un cambio en que ahí también hay que llegar como si fuera uno de los grandes. Es cierto que no hay tiempo para todo, porque no hay, pero hay que buscar. Es muy fácil meterse con el servicio, queriendo hacerme daño a mí. Sí, porque, porque, vamos a ver, yo toda la limpieza la voy publicando. no con el ánimo de que me aplaudan, no, es para que la gente vea lo que se está haciendo, para simplemente eso. No, ¿cómo le vamos a aplaudir a un tío que está haciendo su trabajo? No, he dicho eso. Solo quiero que vea qué se está haciendo. Había alguien que se dedicaba, y el castillo, no te voy a decir, de mi localidad, que me cerraban la llave. El contador lo cerraba, digo, ¿cómo es posible esto? Que tenga que estar vigilando esas cosas. Hemos estado cerrando para que nadie meta mano ahí, que han metido para cortar el tubo. Nos quejamos de todo, pero no, y en su derecho estamos, de quejarnos de todo, pero en la otra parte, si tú ves quién está haciendo eso, como yo siempre lo he dicho, no te compliques tú, dame el número, sacan una foto, dime quién fue, que yo lo denuncio. Nadie se va a enterar, pero nadie ve nada. Aquí, aquí, David Copperfield hace mucha magia, desaparece, aparece, y nadie ve nada. Los yudokas tirajaneros del club deportivo Bushikan participaron en la Copa de España Junior 2021 celebrada en la Comunidad Autónoma de Valencia, donde después de una temporada típica marcada por el coronavirus, regresaron a casa con el premio. De esta manera, Israel Rivero en la categoría de más de 100 kilogramos obtuvo La Plata y Aray León en menos de 60 kilogramos obtuvo un quinto puesto y finalmente Michael González en la categoría de menos de 73 kilogramos no pudo luchar por las medallas. El club tirajanero se encuentra en estos momentos preparando las siguientes citas. La Copa Infantil Cadete a celebrar en Sauces, Cantabria y el Campeonato Universitario 2021. Durante el verano fueron muchas las quejas de los vecinos por los botellones y la música muy alta de los locales de ocio. Las denuncias llegaron hasta el defensor del pueblo ante la pasividad del ayuntamiento para solventar esta molestia hacia los vecinos. Aglomeraciones y música continúan y ya no solo ocurren los fines de semana, según denuncia el vecino del municipio sureño Francisco Javier Cortés. Es un día laborable donde la gente normal, yo, bueno, ya lo contamos la otra vez, yo estoy ahora mismo pasando una convalescencia por neumonía, por el COVID y demás, entonces el descanso me viene muy bien, pero cuando no estaba así también me venía bien descansar porque me levantaba a las 7 para ir a trabajar y luego pagar honradamente mis impuestos tanto estatales como de la comunidad autónoma y de este ilustrísimo ayuntamiento. Bueno, pues ayer a las mar de nuevo al 092, primero al 092 porque primero llamo al 092 para avisarles porque como luego mis llamadas se esfuman como me ha pasado, de no, pues no tenemos registro y tal, pues luego llamo al 1-1-2 y le digo anoche ese, mire, llamo el local botánico, son las once y media de la noche de un día laborable, un lunes de octubre y no lo está usted escuchando, otra vez se lo dije y me dijo no, mire caballos yo estoy aquí metido y no lo oigo, digo, pues de no ser el único tampoco se puede poner, no, se puede tener ruido a la, ni música, al volumen que uno quiera, es que además la ley, y esto lo he leído, lo he buscado, una terraza de hostelería en el que se dedica al sector hostelería, lo primero que debería tener son las licencias en regla y yo personalmente, es una opinión personal, lo dudo mucho que esté al día porque claro, lo dudo, viendo las cosas que veo en este municipio dudo que lo tenga, pero bueno, volvemos a lo mismo, me va a tocar irme al juzgado y si esto sigue así, aparte del defensor del pueblo, del diputado en común y demás, pues tendré que empezar a ir a instancias de fuera aquí, porque claro, si el que te tiene que solucionar el problema es el mismo que se está pasando por el pito del sereno, resoluciones, entonces, no es la única cosa que me ha pasado, es que lo que está pasando en este municipio y yo puedo decir a la gente que paga sus impuestos y que les está pasando, yo entiendo que puede haber porque con la política yo ya estoy escaldado, yo de verdad, no, es que me da igual el color, solo creo que en la política hoy en día, desgraciadamente, es mi opinión, es un punto de vista particular, en la política hoy en día solo existen los verdes, así de claro, y no precisamente me estoy refiriendo a la ecología, eso es lo que existe nada más, el verde, de los billetes, nada más, y no estoy señalando a nadie en concreto todo, la política que van a solucionar, eso porque sigo diciendo, más que por los empresarios, que yo entiendo que quieren ganar dinero, yo entiendo que hay bocas que se alimentan de su trabajo, oye, y el camarero, y el otro, y la bailarina, y no tienen la... Esto ha salido en prensa, esto lo habéis publicado vosotros, ha salido de... Tanto cuesta decirle al pincha, oye, vamos a tener un poco de cuidado, es que parece que se hace a mala... Parece como... ¿Sabes lo que parece? A mí ya me parece que es... Estoy por encima de la ley, y yo aquí en este municipio hago lo que me da la gana, yo hago responsable al ayuntamiento, el ayuntamiento no me está amparando ni a mí, ni a muchos de los vecinos, que luego con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones, nuestros impuestos de matriculación, de circulación, pagamos las nóminas, pues ya está bien, ya está bien, entonces ¿qué pasa? ¿Qué hay que ir al juzgado? Bueno, pues habrá que irse al juzgado, yo estoy de aquí hasta el viernes, si no, pues me he juzgado, así que me da igual. Continúa el cruce de declaraciones y explosión política en San Bartolomé de Tirajana. La alcaldesa Conchina Arbáez manifestaba el pasado sábado en la inauguración de los mercadillos que contaba con 15 votos en el próximo pleno, a lo que contestaba el cesado líder de Coalición Canaria en el municipio, Alejandro Marichal. Con la compañera Inés Rodríguez, la concejera de Ciudadanos, que le quitó unilateralmente las competencias de policía, generó una inestabilidad en ese momento y la ha vuelto a generar otra vez y así no se puede dirigir un ayuntamiento de estas características. Yo creo que hay que procurar ser serio, cumplir lo acordado. Nosotros en el año 2019 suscribimos un acuerdo y en aquel caso yo como secretario local de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana firmamos un acuerdo para cumplirlo, para estar aquí cuatro años de gobierno y sin embargo han sido otros los que han incumplido su parte. Y como decía en la rueda de prensa que tuvimos hace pocos días, pues es evidente que tanto el Partido Socialista, Concha y Narváez como Nueva Canaria no son de fiar. Y habrá que preguntar qué ha ocurrido desde el jueves que me reuní con todo el equipo, incluida con la compañera Francisca Quintana, que en ese momento nos dijo, como el resto de compañeros, que si no había un cese presentarían su dimisión, pues qué ha ocurrido desde el jueves hasta hoy el lunes para que mi compañera Francisca Quintana haya cambiado de opinión. Fue la retirada del paso elevado de Juan Grande cuando la alcaldesa Concha y Narváez volvía a responder a los medios de comunicación ante el cese de los dos concejales de Coalición Canaria. Creo que hoy y poco más hablaré de este asunto porque creo que lo que toca es esto, la gestión, el día a día y no perder de vista la hoja de ruta, los servicios que hay que prestar en San Bartolomé de Tirajana y toda la coordinación con otras administraciones, especialmente el Cabildo Gran Canaria y el Gobierno de Canaria, para todo lo que hay que hacer en San Bartolomé de Tirajana. Pero me parece curioso que los concejales me pidan que yo les cese cuando creo que lo que tocaba era que aquel que creyera conveniente seguir a su líder, a Alejandro Marichal, Coalición Canaria, pues que automáticamente pidiera, o sea, presentara su dimisión, presentara su cesa automáticamente para mi sorpresa. Me lo piden a mí. Bueno, pero sin entrar en detalles, lo más importante es que San Bartolomé de Tirajana durante dos años y pico hemos prestado estabilidad política, estabilidad de gobierno la vamos a seguir prestando y al día de hoy somos 14 votos en el próximo pleno y yo creo que es un dato también muy importante. Y yo me voy a quedar con la frase que decía Paqui ayer o que me comentaba a mi persona y que comentaba con otras personas y es que ella mantiene aquella, la votación que se hizo hace dos años, la votación que todos votamos a un alcalde, en este caso una alcaldesa, y se mantiene en ese pacto y en esa línea, en esa apuesta en la votación que se hizo hace un poquito más de dos años. En esta misma localidad, Juan Grande, hablamos con la concejal de Coalición Canaria que no fue cesada, Francisca Quintana, declarando los motivos por los que se queda con el Partido Socialista y las fricciones que tiene con Coalición Canaria. Bueno, a nadie les extraña la decisión que yo he tomado hace dos años, saben bien, muy bien, los medios de comunicación y es voz popular ahí debajo, de que mi grupo de gobierno, es decir, mis compañeros y yo, no habido buen fin. Lo intenté muchas veces, muchas veces era yo la que tocaba en la puerta, siempre me escuchaba Alejandro, llegábamos a un acuerdo pero era por el bien de los vecinos, sinceramente, él lo sabe, esto no es nada nuevo para él y para el grupo tampoco. Tú me dices a mí las declaraciones que hizo el compañero Alexis, de que del día 9 de diciembre no había buena sintonía entre él y yo. Mira, lo que sé es de pasillo, ¿vale? Lo que sé porque, como bien te digo, no había buen fin entre mis compañeros, no había buena sintonía entre mis compañeros y yo. A mí no me comunicaba absolutamente nada, ni lo que hacía ni dejaba de hacer. Es cierto que se veía. Yo siento mucho que haya cesado a mi compañera, él se prestó a seguirle su ritmo, como número uno arropó a su concejala pero a mí no me supo arropar. A mí no me supo arropar y lo asumo. Esta situación me ha dado la oportunidad de reunirme con todos ellos porque no lo he tenido. En esa reunión estuvo Pablo Rodríguez y ahí le expresé por encima mi situación, que me sentía sola, me siento desplazada. Ellos no me decían, ellos decían que yo no era de coalición, que no me han votado. El pueblo de San Bartolo de Tirajana ha querido que yo sea concejal de este ayuntamiento y así lo estoy manifestando dentro del grupo de gobierno a no ser que la alcaldesa me cese. Se dice que mi compañero vamos a llamarla así, mi compañero Alexi presentó su dimisión. Alexi presentó un escrito solicitándole a la alcaldesa que le cese. Mira, ya como te comenté Nelly, yo era desconocedora de muchos actos que se hacía porque ellos no se reunían conmigo y no tenía esa información. A nadie se le esconde de que yo vengo del Partido Socialista, a nadie se le esconde. Es que yo me he presentado creo que dos veces en la lista del PSOE. Entonces, yo conozco, yo voy a las personas que yo conozco a las que me pueden ayudar a sacar para adelante, pero también tengo el apoyo también de los de Nueva Canaria. Aquí, para lo que tú quieras, porque sabía el malestar que había entre nosotros. Alexis Moreno, concejal de Coalición Canaria, se ha sentido utilizado y contesta a las declaraciones que realizaba Paqui Quintana. Yo he presentado solicitando a la alcaldesa el cese y de no considerar el cese, pues, en el mismo escrito solicito la dimisión con fecha día 4 de, yo espero que el lunes o el miércoles, el martes festivo, ya se me dé una respuesta y o me cesen como concejal del grupo de gobierno o que acepten mi dimisión. Delego en Francisca Quintana la concejalía de festejos y eventos. en un principio a la primera semana le propongo dividir la conce- no dividir, ella hacerse cargo de festejos y eventos o de festejos y yo de eventos para yo gestionar el carnaval no por otra cosa sino por la experiencia que tengo trabajando el carnaval desde el año 2000 del 2000 al 2008 estuve trabajando el responsable del área era yo ella aconseja a la delegada y que le decía en caso de que alguien se tenga que sentar en el banquillo como acusado seré yo no tú el responsable del área soy yo si el partido le abre expediente y se le expulsa y se queda en el grupo de los no adscritos estaría como transfuga no puede mejorar su estatus claro en principio entonces eso se lo advertí se lo advertí el fin de semana antes de entregar mi ella era la consagra delegada en festejo y quedó ese tramo entre septiembre 16 de septiembre hasta finales de noviembre yo estoy de baja y me incorporo finales de noviembre pero estuve estuve esperando por por el decreto del secretario para que se me devolviesen las competencias las cogió el compañero Alejandro Marichal que es teniente de alcance también del grupo y esperé 15 días tan siquiera me sentaba en los despachos en la oficina porque no tenía las competencias ella nos pide una reunión se le pide una reunión a Alejandro Marichal nos convoca y ahí expresa que el malestar yo no lo entendí porque hasta septiembre la relación era buena por lo menos había diálogo y entendimiento entre los dos por lo menos en mi caso pensaba que se solucionaban las cosas y en esos dos meses casi y medio pues estalla una bomba o sea esta pasada semana cuando lanzamos el informativo de noticias de más palomas new los vecinos nos hacían llegar que faltaba una sección de noticias de empleo en el municipio sureño intentaremos ofrecerles ofertas de empleo pero también les hacemos saber que a través de la página del desarrollo local del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pueden encontrar un amplio abanico de ofertas de empleo en todo el municipio y en la isla hoy queremos despedirnos con una reflexión que hemos rescatado de un usuario de twitter lo de España si se toma en serio es desolador tenemos todavía estructuras feudales reyes que no pueden ser juzgados por nada poco sentido de responsabilidad colectiva se defrauda y se apropian de lo público con impunidad y una justicia injusta esto ha sido todo por esta semana gracias por confiar en nosotros una vez más y para estar informados elegirnos nos volvemos a ver el próximo domingo feliz puente y disfruten de estos días del pilar y la hispanidad hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!